Yo soy Arroba Orlando Vozmarca, la voz oficial del DJ más sonado del Estado Falcón, DJ Walter. Y quiero recomendarles las 47 Salsas Románticas Vol. 2, seleccionadas por su esposa, la salsera del TikTok, Glendysandrea, suerte. Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos simplemente dices ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para todos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Pídele a Dios que se te lleva a punto de arañar el cielo, que baques la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamante esté te ha prometido, soborné tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles te vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que en nuestro romance morirá en silencio, tú a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios. Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándome vida. Que triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que se te lleva a punto de arañar el cielo, que baques la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamante esté te ha prometido, soborné tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que en nuestro romance morirá en silencio, tú a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios. Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándome vida. Que triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Por si acaso nuestro amor, llegará a fallecer, por si lo daña el tiempo. Nunca dejes de pensar, que te he querido, aunque se haya muerto. Por si acaso nuestro amor, no fuese como es, por si se hace rutina. Nunca olvides que te amé, que se te pide nada de mi vida. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más, este momento no vendrá. No sé que te digo, será que temo, que tú me llegues a faltar. Tal vez no te digo, por si acaso tú te vas. Por si acaso nuestro amor, quedará alguna vez en el hastío. No te olvides que fui yo, quien todo te lo dio, de vacío. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más, este momento no vendrá. No sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más, este momento no vendrá. Me has vuelto a llamar, y como un niño emocionado, he buscado tu foto, de algunos recuerdos, de algunos recuerdos presentado en el suelo, a escucharte hablar. ¡Suscríbete! 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 Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma en tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Y sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu cielo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma en tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Y sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvidar Que no te olvidar Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas Como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre 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 Estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 No Este juego se acabó No me llames No me llames Por favor Tú ya sabes La razón Yo Yo solo puedo Prefieres vivir Y prefieres vivir Junto a él A pesar que no Le amas Porque tienes Lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor El amor me lo compras a mí Esta vida Que vivimos Tiene un gusto Tiene un gusto Tan amargo Discutiendo Niñerías Como perros Como gatos Esta vida Es enojo Tú no cambias No tampoco Es preciso Separarnos Cada cual Seguir sus pasos Que Cuanta de ternura Que canto de orgullo Nosotros somos culpables Y nos culpamos El uno al otro Esta vida Que vivimos Tiene un gusto Tan amargo Discutiendo Niñerías Como perros Como perros Como gatos Nos buscamos Nos herimos Nos odiamos Nos fingimos Y volvimos Un infierno Este amor Que fue tan cierto Que Cuanta de ternura Que canto de orgullo Que cantar Que cantar Que cantar Del mundo Que Cuanta de ternura Que canto De amor Propio Nosotros somos Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fuimos los protagonistas, tú el egoísta y yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebató a los vederos de mi Hasta que llegó un día en que tus ironíes ya no resistí Puro cambiar las escenas, yo mi nuevo actor allí me troquicé Y con ganas de rabia, sustentas, caricias, sube tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma ocasión Ni pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo en mi ser la amada despertó Y por eso aquel día mi rollo cambié Como amante jugué tu papel Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fuimos los protagonistas, tú el egoísta y yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebató a los vederos de mi Hasta que llegó un día en que tus ironíes ya no resistí Puro cambiar las escenas como un nuevo actor allí me troquicé Y con ganas de rabia, sustentas, caricias, sube tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma ocasión Ni pensabas que yo iba a morir por tu amor Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo en mi ser la amada despertó Y por eso aquel día mi rollo cambié Como amante jugué tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él Si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma ocasión Ni pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo en mi ser la amada despertó Y por eso te brilla mi rollo cambié Como amante jugué tu papel Te llamo mi amor porque creo que llegaré tarde Prepara tu cena si quieres o luego lo haré Espero una cita importante, las cosas de siempre Te dejo, tengo que colgarte, adiós, cuídate Tengo otra vez la rutina de amar a dos mujeres Mintiéndole a una y a otra para ser feliz Tratando de no coincidir en los mismos rincones Para no herirlas más Les tengo que decir otra mentira más Que manchará mi boca otra mentira más Que escondo entre mi ropa no lo puedo evitar Las amo como loco y les tengo que inventar Y les tengo que inventar otra mentira más Que manchará mi boca otra mentira más Que escondo entre mi ropa aunque esté bien o mal Yo seguiré fingiendo otra mentira más No se puede negar que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error El atoco era absurdo en caras ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena No me es el problema No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien Ella me mira Con esos ojos negros Que a mí me atraviesan intensos Para hacerle rayos X A mi rojo corazón Ella me habla Con esos labios tan perversos Si me ordena ven dame un beso Cuando sabe que no puedo Y derrumba mi control Ella me toca Sin tener que levantar un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo De mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Con tu silencio Cuando necesito mucho más de ti Siempre te niegas Siempre te niegas a escuchar Siempre hay una excusa Para concluir Que nada pasa Cuando quiero verte No te puedo hallar Nunca hay tiempo para los dos Y aunque sea una duda Para resolver Siempre me dices Que estás desalzada Que estás indispuesta Que no tienes tiempo Que será mañana Que ya habrá un momento Que te vuelves loca De tanto pensar Siempre hay un pretexto Siempre hay una excusa Siempre en mi cabeza La llenas de dudas Cuando dices calla Que esas tantas cosas Pueden esperar Pienso y no comprendo Que pudo fallarnos Porque nuestro amor Lo ve sin importancia A veces realidad A veces arrogancia Y no logro entender Lo suerte y me duele Tu desinterés Que no te importo nada Me das a entender Son solo tus detalles Los que poco a poco Me alejan de ti De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Hasta en mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importo Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Me río Como olvidarte Si te llevo en mi memoria Cada instante Como olvidarte Si te siento en mi latín Casi constante Como olvidarte Me quiero, es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma, por ti espero La vida sin tu amor, ya no la quiero Y pienso, que al transcurrir el paso de los años Observarás el sitio que he guardado Por si quisieras un día volver Cómo olvidarte, si aún recuerdo aquellos días al besarte Cómo olvidarte, si tu fuiste la razón para llamarte Cómo olvidarte, te quiero Me quiero, es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma, por ti espero La vida sin tu amor, ya no la quiero Y pienso, que al transcurrir el paso de los años Conservarás el sitio que he guardado Por si quisieras un día volver Volver Cuando yo me entrego Pierdo la cordura, la inocencia y el miedo Cuando yo me entrego Siento que a mis manos Le sobran dedos Porque en mi danza fugaz Puedo al mismo tiempo acariciar Todo tu cuerpo No temo al hechizo Y en el cansancio creo Rétame Y verás que tan fuerte es el acero Sedúceme Y verás que sutil soy Cuando quiero Siéntame Siéntame Que me fascina Jugar con los deseos Luego tú sabrás Luego tú sabrás Que yo me entrego Si hay algo que es verdad Y no puedo negar Es que me gustas No se disimular No se disimular Se nota por encima de mi ropa Si hablara el corazón Las cosas que mi amor te contaría Con solo oír su voz Podrás saber que estoy corto y perdido En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando De ti Jamás por nada había sentido Algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Porque me estoy volviendo loco Por ti No te das cuenta lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir En todas tus mentiras Guardo un mal sabor Y mentiras ya Quiero más Pierdas más tu tiempo En pedir perdón Pues te juro Que no me vuelvo atrás No me pidas No me pidas Que haga la locura De creerte una vez más No más Regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdame en tus brazos Y bésame a lo loco Ven dame un momento Ven dame un momento que no tenga final A ver a un pájaro A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no me pidas? ¿Por qué no olvidar de lo que dirás? Si no sirve nuestro amor Por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Se enteren y perdonan Y qué Y si nos llaman de todo Y si nos buscándonos Y si Aquí solo contamos Tú y yo Y si nos cierran Y qué, si nos culpamos o no Y qué, si vivimos felices tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor no estoy servido Pues créeme que no, que me siento gorrión Con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad, si es que van a hablar Adelante que hable Y qué, si nos llevan de todo Y qué, si nos juzgándonos Y qué, aquí solo contamos tú y yo Y qué, si nos cierran las puertas Y qué, si nos culpamos o no Y qué, si vivimos felices tú y yo Y qué, si nos juzgándonos Aquí solo contamos tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor no estoy servido Pues créeme que no, que me siento gorrión Con el nido vacío Y qué, si nos juzgándonos Aquí solo contamos tú y yo ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad, si es que van a hablar Adelante que hable Y qué, si nos juzgándonos Aquí solo contamos tú y yo Pero que tú, 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 tú y yo Cogidos de la mano Caminando por el mundo No importa que sepan que nosotros nos amamos No estamos bien Y es duro acercarlo pero No estamos bien Y la gente nos ve caminando Y se lo trae Pero no estamos bien Hace tiempo Desde la última vez No estamos bien Tú y yo no estamos bien No estamos bien Ya no encontramos estrellas En nuestro anochecer Y el sol en mi ventana No volvió a aparecer Pero no estamos bien Nuestra intimidad no es Como antes No fue No estamos bien Ya no hay cariños En nuestros momentos Toda rutina de fríos encuentros Y discusiones Que juanso que es cierto Y en silencio Muy solo lo pienso Y me confundo Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo No estamos bien Ya no encontramos estrellas En nuestro anochecer El sol en mi ventana No volvió a aparecer Pero no estamos bien Nuestra intimidad no es Como antes No fue No estamos bien Ya no hay cariños En nuestros momentos Toda rutina de fríos encuentros Y discusiones Y discusiones De falso que es cierto Y en silencio Muy solo lo pienso Y me confundo Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo Porque amor No estamos bien No estamos bien Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo que quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te dejó dos mil sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor Me equivocé ¿Por qué me hiciste Lo que hay de con la vida Vivir esta mentira Que ya ni sé quién soy? Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Que me tira el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo un instante Quiero que veas Mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor Me equivocé ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida? Vivir esta mentira Vivir esta mentira Que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Que me tira el dolor Quiero que vengas Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo un instante Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño Invierno y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo La flor de mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor Te juro que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo La flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tu es el destello de sol Eres mi sueño anhelado Por eso Quiero tenerte a mi lado Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tu es el destello de sol Todo mi ser se ilumina Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tu es el destello de sol Y es que sin tu cariño No sé vivir De pena me moriría Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tu es el destello de sol Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Dueña de mi corazón Esa mujer que dice Que soy un tipo vacío Y hacer sentir a la gente Que me resulta divertido Yo la amaba Yo la amaba ciegamente ¿Y la amaba ciencias de mi amor Que mi vida ilumina Palaz desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no está bien Es un árbol de libre desbocada Y una ilusa que vive engañada Positiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Mucha gente que no saben, que no han visto Lo que es estar enamorado Que no conocen, no han sentido Lo que es estar ilusionado Lo que es estar desesperado Por verle siquiera pasar Cuando deja el momento Del primer encuentro al primer beso Sentir como el corazón Quiere brincar del pecho Y sientes esa paz y ese alivio Porque estás a su lado Y sientes ese cuerpo tibio Te entregas en sus brazos Cual si fueras mío Y te dejas llevar Porque estar enamorado es Sentir como tu piel te pide a gritos A ese otro ser Es confundir en un abrazo Cada amanecer Es compartir en cuerpo y alma Hasta enloquecer Volver a enamorado es Mirar alrededor Y en todas partes ver Que su sonrisa, su figura Vuelve a aparecer Cada mañana otra vez Cada mañana otra vez Pero quiero verte otra vez Volver a besarte y amarte Como hicimos ayer He estado un tiempo lejos de aquí He estado apartado y no supe de ti Pero ahora al fin he regresado Y soy libre otra vez Mírame Soy el mismo Él ha de cambiado Háblame estoy aquí Siénteme Que las ganas que tengo Es de amarte y tenerte otra vez Hazme sentir Que el pasado es pasado Hazme sentir Todo el amor que te he dado No puedo borrar Las huellas que has dejado Dentro de mí Dentro de mí Si el amor que yo te di No fue suficiente Hoy doblaré la porción Para hacerte feliz Dime que no Que no te has olvidado Dime que jamás De mí te has olvidado Lámonos nuevamente Para conseguir Lo que una vez Pudo ser Lo que una vez No puedo borraré No puedo borraré No puedo borraré Esta canción que canto yo para ti Es un regalo de muy poco valor Sé muy bien que si yo fuera a medir La alegría que me ha dado tu amor No habría forma de empezar A contar cada mañana Cada luna, cada sol Esta canción no te puede decir Ni aunque pueda mis palabras hablar Como duele que ya no estés aquí Lo difícil que fue verte marchar No, yo no pretendo que sea así Me conformo con que te haga recordar Oye como tiembla el alma Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor llenan el mundo La que más amor me dio Oye como tiembla el alma Gritando Gritando Que entre todas las que pueden decir Que me amaron mucho Sin tu saberlo Y te llenó a saner Me sentí amor Me sentí amor perdida al llegar A ti Aprendido como un bajo fin Tifo Del trabajo a casa esclavo del Reloj Sin apenas tiempo ni para el Amor 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 Puro el apago en la oscuridad Amor Cantigazo de electricidad Amor Terremotos sacudriéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir vida en mi cuerpo Corazón, corazón Corazón Nace otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Necesito amor Lleva la sangre 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 Hay tan grandes motivos Para yo estar aquí Emociones que siento Como nunca sentí Y cuando tú me aprietas Noto que se despierta Y explota el deseo Con toda su fuerza Y tu beso febril Paseándose por mí Y no acabas y empiezas Son así las locuras Que me gusta vivir Tremendas aventuras Que me llenan de ti Y soy yo quien te abraza Y te mima y te agarra Y nunca descansa Al borrar la distancia Que importante es motivo Y por tantas razones Yo estoy aquí Aventuras 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 Aveduras Aventuras Aventuras A ansiedades Que motivan Nuestro loco amor Aventuras Aventuras, ilusiones, mil motivos para este amor vivir Hoy debo comprender al fin que ya no puedo continuar amándote así Se equivocó en elegir mi pobre y tonto corazón, su compañera en el amor Busqué adentro de mi ser, seleccionar de lo mejor y lo mejor te di Busqué adentro de tu ser, la esperanza en el amor y no la conseguí No sé qué está pasándonos, pero a nuestro favor estoy viendo, oh Dios No sé qué está pasándonos, pero esto no es cuestión de tiempo Las diferencias de los dos son cada día más, no menos, oh Dios No sé qué está pasándonos, pero a pesar de todo Tengo hoy una eternidad para quererte más Un beso aquí en mis labios que te hará soñar Un atardecer gozando en soledad Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena con un corazón Un disco dando vueltas en aquel salón Una casa entera que te extraña, amor Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo aquel te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones Un ramo de ilusiones junto a la ventana Tengo casi todo Tú no estás Tengo aquel motivo Tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido Algo aquí escondido Que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás Se me acabaron Se me acabaron las páginas de mi cuaderno Ya Tantos poemas de escrito Y lo nuestro sigue igual Y de aquellas canciones que te dicen Solo te dan Melodías Si no vas Ya no me quedan recursos Para hablarte de este amor Que me quema por dentro Y que pide tu perdón Por usar las palabras necesarias Hasta el momento de decirte Pa' creer adiós Y ahora quiero decirte Que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara Sin sentir ningún temor No puedo estar sin ti Quiero vuelvas a mí Y al fin seré feliz Y si acaso dudaras De este gesto Que me lleva a ver lo cierto Del fracaso Que es la vida sin tu amor No fueras nunca por ahí Si de alguien más yo fui Yo solo soy de mí Como imaginar Como imaginar Que la vida sigue igual Como si tus pasos Ya no cruzan el portal Como pretender Esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar A la rosa y el jazmín Como si tu risa Ya no se oye en el jardín Como he de mentirles Que mañana volverás Como despertar Si tu no estás Si tu no estás Si tu no estás Si tu no estás Como consolar A la rosa y el jazmín Ya no se oye en el jardín Como si tu risa Ya no se oye en el jardín Como he de mentirles Que mañana volverás Como despertar Si tu no estás Como consolar A la rosa y el jazmín A la rosa y el jazmín Como si tu risa Ya no se oye en el jardín Como he de mentirles Que mañana volverás Como despertar Si tu no estás Como despertar Si tu no estás Si tu no estás Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tu duermes conmigo Todita las noches Y te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso A reto de angustias Te lleno de besos Y caricias mustias Pero está dormido No sientes caricias Que abraza mi pecho No estuermo contigo No más luego despierto Tú no estás conmigo, solo está mi almohada A veces te miro, callada y ausente Y sufre en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Aún estoy vivo, solo es por amarte Pero todo pasa, allá los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustias Te llame besos y caricias mustias Pero está dormida y no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, más duermo contigo Más malo despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Me despisto en esta noche Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio El abanillo y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Embrera de mi canción Porque su amor No descansa junto a mí Destirando el tibio frío Haciendo nuestra oración Hoy me siento triste Hoy me ha maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mi se burlaba Esa mujer Esa mujer La que yo amaba La muy ingrata Faltó a su palabra De ser fiel No, no se juega Con el amor Con el honor Con el honor De nadie No, no se juega Así Con el amor Con el amor Con el honor De nadie La va a pagar La va a pagar La va a pagar La va a pagar Tú Tú Tienes que pagar Tú Tienes que pagarla La va a pagar Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo No, no, no se juega La va a pagar 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 Traicionaste mi cariño Al no saciar Tu forma de amar La va a pagar La va a pagar La va a pagar Ay, no se juega Con el amor De nadie No, no, no Y se reía de mí Y se burlaba de mí No tiene sentimiento La va a pagar Pero tú, tú, tú Solo tú La vas a pagar Yo soy Arroba Orlando Nos Marca La voz oficial del DJ más sonado del Estado Falcón DJ Walter Y quiero recomendarles Las 47 Salsas Románticas Vol. 2 Seleccionadas por su esposa ¡Suerte! Me traicionaste La va a pagar Cuando más te quería La va a pagar Y ahora te digo mi amor La va a pagar Que yo no quiero tus caricias La va a pagar Aunque me duela La va a pagar Te arrancaré de mí La va a pagar Quiero que sepas La va a pagar Tú la pagarás Tú la pagarás La va a pagar Vives con él Como una estatua con él Nunca una flor Ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quién Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo a llegarse a romper Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Cañas lo sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la mantén fiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Di que soñaste despierta De la muerte entranieta Deja volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse la amada Atrévete a vivir Sin pensar en bañada Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche En toda pasión Alguna vez Atrévete 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 Muévete Se escapa de mí el amor No encuentro la solución Ni a dónde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la perecidad Es un amor marcado Desecho destrozado Y tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado Dónde estará No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El que morirá Si se derretó Mi pensado Creí que iba a ser feliz Y solo me destruí Cuanto sufrí Y sigo pensando en ti En ese amor que perdí Que dejé ir He pensado a veces Regresar a ti Pero un gran temor Me hace retroceder Es un amor marcado Desecho destrozado Y tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas De un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado Dónde estará No he dejado No he dejado De buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El tiempo ni va Si seré recompensado Quiero encontrar Ese amor tan deseado Dónde estará No he dejado De buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El tiempo dirá Si seré recompensado Los jóvenes se encontrarán Un día de estos por ahí Espero que te vaya bien Que se hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Si solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Que no es tu primera vez Jamás olvides que fue aquí Que aún aprendimos a querer Que aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz Donde la luz Él ya nos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel Solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Donde aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que el cielo se va sobre Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz Él ya nos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón Otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que sienta la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos De como los doy yo Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Ni siquiera Las gracias y el parte Sé que me olvidando Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Enceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me quedo orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Prefiero un café Tal vez caminar Y que mis ojos lloren Si merecen llorar Ahora sí quiero decir Que necesito vivir Que si mucho doy También he de recibir Y si lo nuestro acabó Me duele pensar Que en un recuerdo más Terminará Ni como amiga Ni como amante Un paso en falso Y sigo adelante Ahora ya sé Que no debí mirarte Un sueño roto Si cueste Tengo que olvidarte Ni como amiga Ni como amante Enceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me quedo orgullo Ni tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Si supieras la tristeza Que dejaste en mí Si pudieras ver al menos Como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo Se parara frente a ti Entonces sí Creerías Que te fuiste Y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas Que viví contigo A seguir sin ti De nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así Por fin sabré Que tú te has sido Y podré vivir En paz Conmigo Me acostumbraste A entender Tu silencio Tocar por tus manos Sentir Por tu piel Fuiste universo En mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra Más sombra Y más fiel Supe leerte Palabra a palabra Y hacerme tan tuyo Que yo No era yo Y sé que mi cuerpo Se encierra tu cuerpo Y el tuyo Se asimiló Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo Y yo No te puedo Seguir Hago de ti Mal hecha De atrás Yo sigo Para siempre En ti Si ya lo sé Todo irá bien Dios mío Que estúpido Que estúpido fui No volvés tan fuerte No ves que es muy tarde Y duerme la gente Estoy consciente Que ha cambiado el tiempo Y que tienes frío Mira el reloj Pues que no te das cuenta Que ya es medianoche No abre la puerta Por si quieres volver Para siempre a mi lado Que te ha cambiado Que ahora vuelves ¿Qué te pasa? Pues que olvidaste Hoy las llaves De tu casa A dormir afuera Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Si te fuiste Hace un año Con otro amor Ahora que buscar A dormir afuera Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Si te duele el alma Que otro te ayude O si crees en Dios Que Dios te ayude No volvés tan fuerte Estas no son horas Ni estás en tu casa No hablaré contigo Ni un minuto Ni una sola palabra Cuando tuviste que hablar Preferiste marcharte En silencio Y en una carta Y en una carta Dejaste el adiós No va a ser perfecto No va a ser perfecto No va a ser perfecto A dormir afuera Amor de la noche Amor de aventuras No va a ser perfecto 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 No soporto ya esta soledad, ya mi vida nunca será igual Sin ti yo todavía me da igual No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas No hace falta que me expliques, cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que me queres, no hace falta que te insistas No hace falta que te llores, si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos, que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario No hace falta que me mintas, no hace falta que lo olvidas No hace falta que te extrañes, si te encontraré algún día No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos, que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor La muerte cuando hay amor No hace falta que te cambias, no hace falta que te insistas No hace falta que te llores, si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor Y él como él, dichoso de él, que felicidad la que tiene él Él solo conoce tus momentos de romance, esos que le guardas a la hora de tu escape Y él como él, dichoso de él, que felicidad yo lo invito a él Él nunca comparte tu palaje de problemas y de traumas En tres días crítico si no le encuentras a él, dale falta Y él como él, que no discute, es tan tierno encantador Y cada frase suya, solo diré mi amor Que no has podido conocerlo, porque el tiempo que se roba no es tan breve Y él como él, que sin contarle hace suya tu emoción Y no le importa si yo pierdo la razón Ni por un rato se imagina lo importante que tú eres a mi tonto corazón Hola que tal mi gente linda de Venezuela, les habla Ricky Ramos Esta vez quiero enviarle un cariñoso saludo a mi padre y amiguito el DJ más escuchado Él es el DJ Wachter, el más sonado del estado de Falcón El DJ que sabe en lo que a salsa se refiere Y él como él, que no discute, es tan tierno encantador Y cada frase suya, solo diré mi amor Que no has podido conocerlo, porque el tiempo que se roba no es tan breve Y quien como él, que sin contarle hace suya tu emoción Y no le importa si yo pierdo la razón Ni por un rato se imagina lo importante que tú eres a mi tonto corazón Y quien como él, que todos de tus momentos derrumban Y quien como él, esos que te guardas a la hora de tu escape Y quien como él, yo le pido a él, dichoso de él Y quien como él, sin contarle hace suya tu emoción Y quien como él, y no le importa si yo pierdo la razón Y quien como él, en tu momento, verás eso donde quieres Y quien como él, a la hora de amar Y quien como él, conmigo me escapa Y quien como él, a él no importa si a mí tú me engañas Y quien como él, si solo el amor, a él no entretiene Y quien como él, si tu esfuerzo logrando me tiene Aunque me ofrecieran las estrellas A cambio de que yo no te quisieras Con gusto le diría a todas ellas Que mi amor no se vende con cualquiera Aunque me ofrecieran siete mares Por estar lejos de ti un instante siquiera Haría correr mi barca a toda vela Por todas las montañas y los valles Pues no cambió tu amor por nada Porque tú me has sabido guiar Con tu temprano mis momentos te la curas Tu cordura me has sabido frenar Yo no cambió tu amor por nada Aunque hubiesen mil barreras y murallas Estarás conmigo vaya donde vaya Pues no cambió tu amor por nada Si, acaso tú perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión Un de ti fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa mi ser Corrés Porque No puedo más seguir Viviendo con amor Que nunca existió Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor En fuego Tu cariño Ya estoy arrepentido De haberte querido tanto Ya estoy arrepentido De ti Quiero mandar al diablo El pasado A que presente cruel Me han condenado Mira que ya estoy arrepentido Mira que ya estoy harto Que quiero vivir tranquilo Esfúmate de mi vida Por fin Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo Sin el menor deseo Tu recuerdo Me arde cual fuego lento Y me quema Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana Para mí? Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo 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 Gracias por el apoyo Mi gente Ok Las 47 Salsa romántica De mi esposa Glendys Andrea Con eso despedimos Con eso despedimos Mi gente Gracias En las redes sociales Glendys Andrea Y DJ Walter Mazonado Gracias por el apoyo Antes de que pienses Lo peor Deberías entender Lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste La conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento Ya pasó Fue un cuerpo A cuerpo De sexo A sexo Pero lo nuestro Era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde La intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender La situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó ZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZ